¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends. El día de hoy, gente, estuve jugando algunas partidas con el nuevo Goku. Bueno, ya no está el nuevo, ¿no? Ya tiene unos días. Pero bueno, el nuevo Goku, Super Saiyan Dios, el Púrpura. Sorry, gente, pero ando en rangos bajos, ando en rango 31, 32. Creo que al final quedé en 33. Ya grabé las batallas, obviamente. Creo que quedaron bien, pero bueno, les comento esto, de que estoy en rangos bajos. Últimamente no he tenido muchas ganas de jugar, pero no quería dejarlos en video, obviamente. Así que ya las tengo grabadas. Como siempre, después del gameplay les muestro un poquito el tema de los equipes. Y también les muestro la sinergia, así que sin más, ¡let's go! Ok, vamos a ir comenzando. Bien. Se ve un poquito lag, pero... Aquí cambia. Sí. Vamos a ir cargando full. Bien. Cambiamos otra vez. Uf, qué buena la hizo ahí el vato. Voy a aguantar un poquito, ¿eh? Aquí tanqueamos. Ok, bien. Nos curamos. A ver si lo puedo baitear. Ok, sí. Pero es mi turno, carnal. Uf, voy a meterle azul, ¿eh? No importa que cambie. Ya ocupo el Rising. Muchas veces pierdo por tardarme en meterles el Rising. Siempre cometo ese error, así que... Ok. Voy a activar aquí la main. Vamos a meter carta verde. Y a ver si puedo cargar a full, ¿eh? No, no le hizo nada. Tenía la protección, ¿no? Pero se me negó el parálisis el vato. A ver si puedo cambiar a Black. Ok, buena. Se tardó ahí. Uf, la caga yo, ¿eh? Ok, voy a cambiar con Goku. Y vamos a ir con Amarilla. Uf, a ver si no me lo hace mierda, ¿eh? Está muy roto Vegeta. Uf. Un Rising sería... No estoy seguro. Creo que joderle a Gohan. Que Vegeta también me preocupa bastante. Estoy f***ed, ¿eh? Me bloqueó, gente. Ah, no importa, ¿eh? A ver si puedo aguantar. Ok. Va a cargar todo lo que pueda, ¿eh? Me olvidé el skill de este güey. Que no le puedo dar... No le puedo dejar parálisis. A ver si no mata a Goku, ¿eh? Ya lo tengo muy tocado. Ok, bien. Aquí en cuanto cambie le meto... Pensé que me iba a cambiar a Gohan, ¿eh? Pero bueno, no hay problema. Vamos a ir con Rohan. Contigo y counter lo mato. Uf, nice. Bien, ya me he quitado Vegeta de encima. Creo que con Gohan... Puedo resolver fácil. Ok, activo roja. Yo también. Uf, nice. Le metimos otra Strike. A ver si no lo mato, ¿eh? Quiero darle con la ulti. Bien. Le meto la ulti. Y ya está muerto mi compa. Ok, vamos a ir comenzando. No me vino con rojo, ¿eh? Genial. Aún no voy a cambiar, ya que con este Goku podemos tanquear bastante. Lo baiteamos ahí por ahí bien. Ok, me cambió a Bellito. Yo voy a seguir con Goku. Hasta gastar el Vanish. Voy a seguir avanzando. Algo de golpecitos. A ver si me ataca. Ok, le pegamos. Activamos Main. Me queda uno de aquí para meterle... De Blast, pero bueno. Estamos cargando a Full. Mi compa me quiere baitear. Ok. Me quedo a Vegeta. Voy a seguir con Bills, ¿eh? Lo voy a transformar. Sí. Me ataca. Me quedo roja. Va a cambiar al Goku Purp. Bien, lo esquivó. Va a meter verde. Ok, lo dejamos parálisis al vato. Uf, no me dio carta rápido. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo tanqueamos. Si me fue a este Goku, voy a estar en problemas, ¿eh? Es que tengo que tener cuidado. Uf. Voy a ir con amarilla, ¿eh? Uf, gente, iba a elegir verde, verga. Bueno, me lo puedo ganar, el que más me preocupa es Super Vegito. Gugito también, pero más Super Vegito. Ok. Cambiamos a Bills. Ya tengo la ulti, pero necesito, uf, a ver si me da tiempo. Bien. Cargamos a full. Me esquivó bien, viendo el timing ahí. Aquí voy a meter su ulti. Y nos quita aquí, a ver si lo podemos baitear. Seguramente está casi muerto, ¿eh? Tiene que cambiar ya. Me voy a guardar un poquito el Rising, ¿eh? Para Vegito. Ok. A ver si me esquiva. No. Buen tiempo ahí. Va a hacer un chingo de daño con el Special. Sí, lo puedo baitear, ¿eh? Bien. Esto fuck it, mi compa. Tengo el cambio. Bueno, no importa, ¿eh? Vamos con verde. Hay fallo mío, pero bueno. No es raro que manqué. Ok, adiós ese cabrón. Una, dos, no. Uf, bueno ahí. Percibamente la ulti, ¿eh? Voy a meter a builds. Uf. No, qué pendejo, güey. Me daba tiempo a esquivar. Porque el vato... Hay error del vato y por consecuente error mío, ¿eh? Se tardé en meterme la ulti y yo la cagué en... En cambiar de personaje, pero bueno, gente. Ok, vamos comenzando. Uf, güey. Tenía otra de blast el vato. Bien. Ok, voy a cambiar aquí. Utiliza este Goku. Descargando a full. Bien. Transforma, ok. Voy a tener que aguantar, ¿eh? Ni pedo. Ok, lol. Qué pendejo, la cagó. Y muerto. Por quererme aplicarle el camper al vato. Buena ahí. Ok, me mete la ulti. Ok. Uf, aguantamos apenitas, ¿eh? Creo que este Goku ya está fuck it, sí. Ah, bueno, error mío. No pasa nada. Ah, vete a la verga. Ok, creo que puedo aguantar un poquito más. Igual ya gasto su rising el vato, así que ahora es mi turno. Ok. Vamos a activar la main. Aquí tenemos, eh... Se llama cover. Bueno, teníamos la defensa, ¿no? Esa contra el blast, que se me olvidó el nombre en este momento. Me va a esquivar. Pensé que me atacaría full ahí, por eso se le metí la carta. Ok, sí funcionó. Bien. Me metí el raise mío a este vato, ¿eh? Güercón roja. Este oculta bueno, ¿eh? Porque hace degradación de atributos. Verga, güey. Tiene bastante ataque en blast también. Eso está chido. A ver cuánto me baja con Vegeta. Creo que puedo aguantar bien. Uf, güey. Pincho Vegeta. Ok, la cago ahí. Está muerto. Lo atirro de blast entrando, ¿eh? Y una roja. Me esperaba eso. No, güey. A ver qué usa. Ok. Está muerto, ¿eh? Muy chida la ulti de Black. Ahí güey, los gallos. Está muy buena la ulti. Seguramente en un futuro veremos otro Black con un Legendary Finish o algo así. Super Saiyajin. Ok, vamos iniciando. Bien. Aquí vemos el Kokoon Purp. Vamos a meterle aquí de blast. La tanquea bien con Nail. Perfecto. Uf. Por poco no me alcanzaba ahí la carta. Cargando a full. Avanzamos. Va a estar muy cabrona esta, ¿eh? Porque los Reiyan recuperan mucha vida. Ok. Vamos a meter la ulti. Va a meter la ulti. Tanqueamos. Mmm. Me esquiva ahí bien. Ok. Voy a... Campear un poquito es lo que toca. Vamos a meter al otro Goku. Activar la main. Verga, no me alcanzó... El ki, gente. Ahí me cortó la animación. Bien. Tiene la verde, ¿eh? Por eso no me ataca. Ok, la cagó. Típico vato campero. Voy a meterle la verde aquí. Va a cambiar, obviamente. Pero a mí me da igual, ¿eh? Porque aquí le metió el Rising. Me lo voy a jugar con azul aquí. No, le bajo muy poco, güey. Va a vivir, ¿eh? Bueno, igual se me la jugaba con roja. La tenía muy complicada. Todo porque tenía puras cartas repetidas. Uf. Sí, estaba claro. Uf, buena. Tengo que sacrificar a alguien. Va a ser el azul, yo creo. Ok, bien. Ahora es mi turno. Uf. Este Goku se está roto, ¿eh? Estoy haciendo mierda con este cabrón. Ok, vamos por el azul, güey. Bien. Voy a cambiar aquí. No importa que me haga counter. Vamos con la... La ulti. Y por suerte creo que lo mato, ¿eh? Necesito matar a este cabrón ya. Bien. Tengo el esquive aún. Así que genial. Me tardé. Fallo mío. Ok. Vamos a aguantar todo lo que pueda. Y pedo a sacrificar al Purp. Y no sé qué usar. Creo que amarilla. Verde. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Aún la puedo ganar. Ok, muerto. Entrando le meto... Esta. Vamos a activar la ulti para... Tener el cambio. Activa la verde, hijo de perra. Activa la. Activa la. Activa la. No quiere activarle el vato. Uf. Estoy peligrando, ¿eh? Ok. Full camper, mi compa. Y bueno, my friends. Este es el team que yo estaba utilizando por acá. Los detalles les muestro. Sinergia. Este Vegeta Púrpura me da un 23% de Strike Attack. Y defensa al Tag Godki. O el Tag de los dioses. El Goku azul me da Base Blast Attack en 19%. Builds en Extreme me da un 25% de Base Blast Attack. Bastante buena su sinergia. El Goku Púrpura me da Base Blast Defense en 19%. Zamasu en 6 estrellas. El Extreme me da el elemento verde o al Tag de los dioses Strike y Blast Attack durante batalla en un 25%. Muy buena su sinergia. Y para finalizar por acá. Goku Black me da 21% al de los dioses o al Tag futuro Base Strike Defense durante batalla. Por aquí los equipments que le lleva a Vegeta. Pero bueno, igual estos equipments se los voy a pasar rápido, gente. Voy a mostrar los principales con los personajes que más estuve jugando. Por ejemplo, este Goku donde más ataque tiene es en Blast Attack. Así que le llevo en Kid Men's enfocado a esto mismo. Ok, creo que jugué una vez con Builds, pero no recuerdo si fue la que perdí. Por aquí sus equipments enfocados en Blast. Este Goku también tiene más ataque en Blast Attack. Por acá Zamas tiene más ataque en Blast Attack también, pero en esta ocasión no lo utilicé. Goku Black tiene más ataque en Strike. Así que bueno, más o menos por acá los equipments que mejor tengo. Por aquí les muestro rápido el apartado del Soul Boost para mostrarles que lo tenía al 700%, al nivel 5000. Por aquí pueden ver las estadísticas finales. 185 de ataque de Blast, así que bastante bien. En defensa también está bastante bien. Y bueno, my friends, yo me voy despidiendo. Como siempre, like y suscripción me ayudan bastante en descripción. Te dejo Twitter, Twitch y mis demás redes. Yo soy Driver, espero que tengas un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.